Buenas tardes a todos y bienvenido a los debates del 2023 para la ciudad de Longwood, producido en Longwood Public Media, es la sociedad League of Women Waters, y patrocinado por Sustainable Resilient Language. Esos son los debates para la Región 1. En orden alfabético de izquierda a derecha, Diane Christ, Harrison Earl y Mia Watson. Voy a hablarle a cada uno de los candidatos para que nos dieran un argumento de apertura de un minuto y que el público esté en silencio durante el debate y que los teléfonos todos en modo silencio. Candidata Christ. Soy Diane Christ, candidata para la Región 1. En 2021 les traje el Hyperlink como vicepresidente de la Mesa Directiva de Transporte y Visión Cero y un programa privado de microtransito en la ciudad. Yo quiero enfocarme en convertir eso en el Longwood que queremos. Tenemos edificios para servicios extendidos, servicios de biblioteca y que se pueden traer a diferentes barrios. Y poniendo servicios a las comunidades en centros comerciales, van a establecer negocios en el área y mejorar nuestra economía. Y queremos también atraer dólares de turismo. Y eso debe ser una prioridad del año que entra. Como una contadora de análisis y como experta en los presupuestos, yo creo que sé que es bien importante llevar esto a cabo en el 2021. Lo que tratamos de hacer en el 2021 se tuvo que detener debido a lo que sucedió en la pandémica. Gracias, candidata Doe. Gracias, Faith. Me estoy postulando. Empujo un Longwood costeable con vivienda sensible. He vivido seis años en Longwood. Me fascina. Yo sé que es un lugar tan especial. Yo sé cuánto lo que queremos en nuestro lugar. Mi esposa es una doctora aquí en un hospital de Longwood. Y nos gusta explorar los senderos y los bellos lugares dentro de Longwood. Y sabemos que es un verdadero tesoro. Trabajó 15 años ayudando a los aeropuertos por todo el país. Y es la experiencia de ayuda a Longwood para que se designe a la mesa directiva del aeropuerto. Y he sido presidente de dicha junta directiva durante los últimos cinco años. Y hago labores a beneficio de la ciudad. Debo ser electo no ser partido de intereses especiales, sino todos los ciudadanos de Longwood. Y nosotros, yo soy muy orgulloso de pelear por un Longwood costeable y bello. Candidata Lásica. Gracias, Bases. Gracias, LPM, Liga de Mujeres Votantes, por auspiciar este foro. Yo me llamo Alicia Wasik. Me da un gusto ser representante para la región. He estado sirviendo a mi comunidad durante toda mi carrera. Trabajo con organizaciones sin fines de lucro. También tengo una firma de asesores que ayudan a las organizaciones sin fines de lucro. Ayudándole en todas las labores que están necesarias para su existencia. Y tenemos algunos clientes que se tapaban con los mismos problemas. Solo hay cierta cantidad de cosas que tenemos en servicios directos. Necesitamos políticas para ayudar a servir a su comunidad. Por eso estoy aquí, para trabajar en esta mesa directiva, para hacer con ustedes. Nosotros queremos fomentar la diversidad y asegurarse de que todos también pueden crecer. Gracias por sus declaraciones de apertura. Voy a leer las reglas del debate y voy a hacer la primera pregunta de la candidata Diane Chris. El candidato a mano izquierda se le hacerá la primera pregunta que en un minuto va a responder. Cuando se termina de hacer la respuesta antes de que se venza el minuto. Cada uno de los demás participantes tiene 30 segundos para refutar o extender a la primera respuesta. Refutaciones van de izquierda a derecha, comenzando con el lado derecho del que respondió. Y van en ronda. Primero del que está de mano derecha. Ella siempre va a responder a la siguiente pregunta, va a hacer nueva pregunta de la siguiente persona que hace pregunta. Y va, se sigue así su servidor. Cuando se termina una ronda de preguntas y después se empieza la ronda rápida. La ronda rápida, cada candidato responde la misma pregunta con una respuesta de una palabra. Ahora, cinco preguntas se les hará y vamos a comenzar de derecha a izquierda. Para la siguiente pregunta, de izquierda a derecha, para la ronda rápida. Cuando la ronda rápida se termina, la segunda parte del debate comienza y va a continuar igual que la primera ronda. Pero la primera respuesta va a ser el que está hasta la mera derecha y luego la ronda rápida va de derecha a izquierda. Los 55 minutos del debate comienza después de que se terminen de hacer la primera ronda de preguntas. Luego les le llamo a los candidatos de derecha a izquierda para hacer un argumento de cierre. Así que, para empezar, voy a elegir la primera pregunta que va a ser respondida por la candidata Chris y luego después el candidato que está a su mano derecha. La primera pregunta, la ciudad debe gastar dinero de los que pagan impuestos en demandas y cosas que tienen, o van a seguir el ejemplo que tienen otras jurisdicciones a tal efecto. Bueno, la pregunta es sumamente interesante que me está proponiendo. Yo creo que el gobierno con su sirviente sirve, no es alguien que es maestro. Nosotros estamos usando la intención de los que pagan impuestos en dólares de manera de que representan a los ciudadanos de Longmont. Yo hago exactamente esto como asesora de negocio con los negocios que represento. Y seré muy buena guardiando su dinero que ustedes tanto trabajaron para ganarlos. O sea, hay cosas que los ciudadanos no pueden hacer por sí mismos. Somos gente muy capaces generalmente. Suertudamente hicieron todo lo que la constitución de los ciudadanos nos exige. La vida sería bello. Pero no es papel del consejo municipal de ir contrario a las demás leyes, sino sobre todo no la ley suprema del país. Así que yo lo que diría, siguiendo otros municipios e iniciativas contra las leyes, no es buen uso de los dólares del que paga impuestos. Candidato Earl, es difícil hablar en hipotéticos y generalidades. Existen algunos casos en la ciudad que tiene que pararse, apoyar lo que está correcto. Por ejemplo, también creo que es importante que debemos reconocer el hecho que cuando la ciudad está tomando una acción, estamos dedicando todo el dinero como contribuyentes para apoyar eso, esfuerzos con nuestro dinero. Así que es bien importante de hacerlo únicamente cuando es prudente y en nuestros mejores intereses. Gracias, candidata Wah-Sink, lo que acaba de decir Harrison, y estoy de acuerdo. En una situación teórica, cualquier declaración así global, que todas las oportunidades para apoyar y proteger a los miembros de la comunidad, deberíamos tomar esas oportunidades y debemos evaluar cada oportunidad para asegurar que está dándole mayor bien para la gente de Longwood si requiere de una demanda o trabajando, extendiendo otras jurisdicciones, deberíamos hacerlas. La siguiente pregunta se lo responde el candidato Earl, seguido del candidato Wah-Sink. ¿Qué harías para enlistar a los residentes de Longwood para que nuestra ciudad esté libre de delincuencia? Bueno, primero quisiera apoyar el trabajo que hace el Departamento de Seguridad Pública en general. Me he podido sentar con el que está a cargo de seguridad, el jefe de bomberos, etc., para asegurar que tengan la confianza estos funcionarios de la comunidad. Tantos de ustedes estaban en la comunidad anoche, están participando con las organizaciones sin fines de lucro. Y no es como una agencia del orden público externo, pero como gente de monitores, gente con las cuales confían ellos. Y eso puede introducir a gente en la sala que nos pueda ayudar de manera más colaborativa para asegurarse de que esta ciudad sea un lugar bien seguro para todos nosotros. Muchas gracias. Candidato Wah-Sink, creo que las soluciones basadas en la comunidad son las maneras más efectivas en las cuales podemos nosotros digerirnos las preocupaciones de seguridad, como por ejemplo Lanyon Park. En ese caso, el barrio está preocupado de la seguridad y el barrio empezó a caer en abandono. Juntos con la comunidad y el equipo de servicios del barrio empezó a traer programaciones, revitalizar el área y reclamar ese parque para el barrio. Esos tipos de soluciones que en realidad están establecidas sobre la edificación de comunidades. La siguiente pregunta será... Lo siento. Ay, Dios mío. Me disculpo. Así que necesitamos mejor presencia policial en los barrios. En la actualidad, solo un agente de policía vive dentro de Longwood y los policías deben priorizar las viviendas asequibles para que no necesariamente tienen que ser nuestros agentes de policía, pero agentes de seguridad pública, que no alguien que viva fuera de la ciudad. Su presencia dentro de la comunidad va a ayudar a combatir el crimen, la criminalidad. Gracias. Ahora, la siguiente pregunta. Ahora sí. Primero será respondido por el candidato Washing, seguido por Christ. Y esa pregunta será... El alcalde típicamente representa a Longmont en la mesa directiva de la autoridad de potencia de Food Valley, pero cualquiera de ellos puede ser designado para servir en la mesa directiva. Si ustedes trabajarían para reducir las instalaciones de servicios públicos que consumen combustibles fósiles, nosotros queremos ser completamente renovables para el 2030, es algo muy importante para que mantenemos la PPR, tiene muchos municipios que les pagan para que ellos, sin importar, como concejal, hay usted en la mesa directiva, todos desempeñamos un papel al hablar de ahí cerca de ciertas estrategias para la meta renovable de 100%. Tenemos ciertas diferentes actividades de extensión a los miembros de la comunidad de cambio serio, en el cual, en cómo usamos energía en nuestros hogares. Yo quisiera empezar a hablar de hecho con los miembros de la comunidad de cambio serio, hablar con sus necesidades y asegurar que sea completamente educado en cuanto a qué significa esta transición energética para nosotros. Candidata Christ, la verdad es que en partes de Longmont no tiene suficiente potencia de electricidad, porque fueron construidos en 1980 al hablar con Electrified Longmont. La verdad es que no pueden ellos estar completamente sin carbono para el 2030, quizás será para el 2040. Yo creo que tendremos que ser pacientes. El cambio toma tiempo a veces y a veces llega en su propio tiempo, a su propio tiempo, a mi parecer. Muchas gracias, candidato Earl. Creo que es importante que sigamos en el camino de reducir inversiones en los combustibles fósiles y tenemos que tener generación sin carbono para el 2030 y lo debemos hacer de una manera que no sobrecarga los residentes ni los diferentes contamientos con aumentos en su cuenta de luz eléctrica. Así que para que todos estemos preparados para esa transición y podamos hacerlo de una manera que sea justo y equitativo para todos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, primero se le hará y dos, por favor, es uno del candidato Christ. ¿Ustedes creen que los aumentos de la densidad para el desarrollo que es relleno dentro de la ciudad deben de tener prioridad sobre la densidad que están en los otros barrios? Me está haciendo una pregunta de matemáticas. ¡Qué divertido! ¡Ah, caray! Yo creo que hay algunos problemas aquí. Entonces, lo que es la vivienda inclusiva de un 12% sobre lo que es la vivienda de alta densidad o en todo desarrollo de vivienda. A veces hay una presión para construir más unidades, pero también opino que los vecindarios se deben de considerar en cuanto al estilo y lo contiguo a los demás desarrollos. Me parece que hace 10 años estábamos construyendo grupos de departamentos que fácilmente cabían dentro de los vecindarios y ahora veo unos muy en contraste a lo que es el barrio en que se han construido. Tenemos que coordinarnos y trabajar para que todos estemos satisfechos. Como dije, es un serviente y no maestro el gobierno y tienen que estar satisfechos los ciudadanos con nuestras decisiones. Candidato Earl, gracias. Mi tema principal es lo que es la asequibilidad de casas de vivienda. Es importante conocer que una manera de bajar los precios es construir más y eso implica más densidad. No opino que ha de ser una regla fija sobre lo que es el porcentaje de densidad, pero quisiera ver qué es lo que vemos. Entonces, más denso podría ser sobre las calles principales como calle Main o 17 o Pace y no estamos tan densos en otros vecindarios, sino que es la infraestructura que no existe. Candidato Glastik, Wastnik. Quisiera reanudar lo que es el proceso que se hizo con el desarrollo Pondform. Fue una oportunidad en que invitamos al barrio para que pudieran venir y decir qué opinan sobre el diseño, la densidad y cualquier cambio que puedan experimentar en ese vecindario y los desarrolladores o las compañías poder opinar. Y por eso llegó un compromiso, un acuerdo que se presentó en el plan de conceptos. Estos procesos de participación de la comunidad y encontrar compromisos entre los dos es a donde quiero ir. Bien, próxima pregunta. Primero se contestará por el candidato Earl. Longmont debe cambiar todas las zonas residenciales a que sean uso mixto, sí o no. ¿Y por qué sí, por qué sí o por qué no? Creo que es una pregunta muy compleja. Pregunta, no deberíamos de hacerlo. No, ciertas zonas residenciales deberíamos de cambiar al uso mixto, sí. Debe de haber ciertos usos que tienen diferentes densidades que pueden ocupar dependiendo de la densidad. Sí, depende de la cuestión de las viviendas. Y eso significa densificar los vecindarios actuales. No significa que vamos a poner grupos de apartamento en grupos de casas solamente, de una unidad solamente. Entonces, pero eso significa que vamos a preservar el carácter de los vecindarios y eso bajará el costo de vivir acá y traería a más personas. Entonces, la regla existe para lo que es poner al pie en las zonas y también el Estado también tiene otra regla que nos permite hacer esto. Entonces, nosotros deberíamos de actuar como podamos y con voz fuerte y promover los cambios que deben de ocurrir a nivel estatal para luchar para nuestros residentes. Candidata Wastnik, estoy de acuerdo con que un cambio global a través de la ciudad no tiene sentido en cuanto a la zona, pero en cuanto al permitir más densidad en cierto lugar versus uso mixto. El uso mixto permite varias clases de estructuras en construirse y entonces llegar al consejo municipal y pensar en esto y poder entonces impactar tanto como la comunidad en forma positiva como las estructuras. Bien, mejor sensación de comunidades o sentido de comunidades donde podemos empezar. Eso ha de decidirse caso por caso. Dos métodos que tenemos para crear vivienda asequible son las medidas de Inclusive Housing Measures, Vivienda Inclusives y ADU. En esto tenemos la oportunidad de que muchas casas de una sola familia se han convertido en duplex. Muchas personas hagan parte de su casa para el uso mixto o uso de otras personas y más de eso sería útil. Bueno, la próxima pregunta, la candidata Wastnik primero contestará y describa cómo ve el rol del gobierno municipal prestando atención particular sobre la protección de derechos individuales versus asegurar que las poblaciones vulnerables no se quedan detrás. Yo veo que el rol del gobierno es algo multifacético. Entonces, basado en cuestiones de servicios y infraestructura que permite acceso a cloaca, lo que es aguas negras y agua. Entonces, tenemos que asegurar que los más vulnerables no estén más metidos cada día, más en estar marginalizados. Entonces, asegurar que las personas puedan vivir en lugares, entornos seguros y estables y los programas de incentivos pueden ayudar a que tengamos esta clase de casas y poder asegurar, crear un entorno en que no solamente pueden vivir, sino que sobrevivir muy bien a las personas. Y el rol de nosotros es asegurar que todo eso se hace con este lienzo equitativo para hacer los impactos a través de orientación sexual, género y raza, para asegurar que todas las poblaciones, personas marginalizadas, no se siguen dañando por las regulaciones. Entonces, candidato, candidato, candidata Crist, ¿puede repetirme la pregunta? Sí. Describa cómo vea el rol del gobierno municipal. Presta atención en particular sobre la protección de los derechos individuales versus asegurar que las poblaciones marginalizadas no se dejan atrás más. Gracias. Como mencioné, creo que el consejo municipal es la administración para los que pagan impuestos en cuanto a sus intenciones y los dólares en donde se gastan. Algo que he observado en Longmont antes es que Longmont está, entre mejor vive Longmont, mejor sobreviven las poblaciones marginalizadas en Longmont. Entre más nos enfocamos en lo exitoso y fomentar los negocios, mejor van los demás y los demás pueden contribuir a las funciones que ayudan a otros. Candidato, creo que es importante recordar que el gobierno en todos niveles es el gobierno para la gente, por la gente y mediante la gente. O sea, que nosotros trabajamos para ustedes, los residentes, y es importante que nosotros levantamos los derechos de los individuos y proteger los derechos que se están infringiendo. Se ha explicado en leyes constitucionales, yo no soy ningún abogado, pero el derecho de… no tiene derecho a ponerle el puño en la cara de una persona si está acercándose a la cara de otra. Entonces, eso significa que tenemos derechos individuales, pero no hay que dañar a otros en el momento de ejercitarlos. Bueno, la próxima pregunta, candidata Crist. Miembros del consejo, concejales, reciben muchas quejas de ruido, peligros, que resulta de lo que son carretas, carretas de carros manejando muy rápidamente durante el verano. Bueno, ¿qué haría para apoyar o tratar esto? Yo soy parte de la Junta Directiva de Transporte. Entonces, es interesante. Ocupamos más comunidad. Los jóvenes en este pueblo no tenían dónde andar. Antes teníamos un centro comercial y no teníamos un centro comercial en que pueden los jóvenes andar, andar con sus amiguitos. Entonces, tener un centro comercial comunitario donde pueden llevar a los niños, al centro de recreación, mientras como mamá va de compras o va al salón y recogerlos después. Entonces, esto les da a los niños el tiempo privado con sus amigos, donde forman parte de una comunidad. En un centro tienen otros. Es seguro. Es un epicentro donde los policías pueden mirar y ver lo que está pasando. Eso es lo que falta en esta comunidad en cuanto a los vecindarios y la estructura de nuestra comunidad. Esto podría ayudarles en vez de desviarlos de esto de estar andando en la calle. Bueno, el tema, yo no estoy en desacuerdo con Diana. Creo que hay cierta cuestión comunitaria, pero también deberíamos poner en vigencia más reglas. Lo que son las cámaras de radar, los que demuestran la velocidad de los que están manejando tan rápidamente. Ellos pueden responder en tiempo real y pueden permitir que ellos ponen en vigencia o implementen las leyes que están ya vigentes y que aplican las leyes vigentes. Pues ya eso es lo que debemos hacer. Bueno, candidato Waznik, al continuar rumbo hacia la visión cero, el monitoreo, vigila nuestras calles y las calles que se utilizan en otras formas. Es un puente que va rumbo hacia nuestra meta. Pero estoy hablando de prohibir, o sea, de que ciertas personas ni anden en las calles en cierto momento por esto que usted mencionó. Entonces, tenemos que dar transporte que podría tratar este tema. La nueva subvención de Microtransit Grant puede ayudar en esto. Esto concluye la porción de preguntas y respuestas, la primera parte. Entonces, vamos a avanzar a la ronda rápida, lo que es el limpio paladar. Vamos a comenzar con el candidato Waznik, la candidata Waznik primero, y de ahí para acá, Errol. ¿Alguna vez ha subido un bus municipal? Sí, sí. Absolutamente sí. Comenzando con la candidata Chris. ¿Sams o Costco? Ambos. Costco. Costco. Waznik. ¿Prohibiría los popotes plásticos si pudiera? No. Sí. No. No. Candidato Chris. ¿Longmont debería detener la anexación de tierras o propiedades? Sí. No. No. Última pregunta, Waznik. ¿Qué sería su vehículo idóneo si no tuviera que pensar en dinero? Un dog sled. Una resveladera de perros. ¿Qué es? Hyperloop. Bien, excelente. Entonces, ya estamos por entrar en la segunda mitad de la parte de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la candidata Waznik y después candidato Errol. Longmont debe cambiar su tasa de estructura de pagos en electricidad para animar a más personas a instalar paneles solares en sus edificios comerciales. ¿Por qué sí o no? Un concepto interesante. Estoy muy al favor de lo que se puede hacer para incentivar a las estructuras a que utilicen energías renovables. Obviamente, tenemos por PRPA una inversión como ciudad, pero tenemos oportunidades como individuos. Definitivamente es algo que sí investigaría y considero, pero también hay que asegurarnos de que es importante pensar en las personas más vulnerables de la comunidad. O sea, si estamos cambiando la estructura de tasas, cómo hacemos que las familias de más bajos ingresos nos impacten desaparicionalmente. Habla de que las personas que son las tasas actuales en lo que es vigilancia es muy útil para solar y cualquier otra cosa que pudiera traer equipo sería menos valuable porque es muy importante la estructura. No es muy equitativo a todos. Así que yo quisiera que todo que se mandara hacia incentivos de manera que mejoráramos o aumentáramos el solar en vez de cambiar la estructura. Muy excelente la respuesta, Harris. Solar es una buena herramienta, pero ha de ser una decisión privada usar o no el solar. Y las ganancias en medio ambiente va a ser en tecnología, el transporte. Y estamos hablando del Hyperloop porque acabo de mencionarlo, pero pasar el cargos por el Hyperloop va a ser masivo en California. Están trabajando sobre ese tema ahora. Gracias. La próxima pregunta la contesta el candidato Earl primero. Longmont debe de construir un albergue para personas desamparadas que viven en la calle. ¿Esto podría eliminar o dramáticamente podría bajar lo que son las personas que no cuentan con hogar en Longmont? Sí, Longmont debe de invertir en un albergue para personas sin casa. Es importantísimo. Creo que cuando pensamos en las personas que experimentan eso, son seres humanos. Hay que tratarlos con respeto y decencia y hay que darles servicios para que pasen por un momento difícil en su vida. Entonces, darles esos vivientes es importante. Quisiera que colaboráramos con otras comunidades en el condado de Boulder para hacerlo a nivel condado. Antes de simplemente Boulder hacer su remedio, Longmont su remedio, y podríamos tener más recursos si hiciéramos colaboración entre eso, consejería financiera, ayudar con pagos de enganche y otras cosas que podría servir a nivel del condado. Quisiera ver esto, pero creo que absolutamente Longmont deberíamos de invertir nuestros fondos y recursos en lo que es permitir que esas personas pasen a poder vivir en buenos lugares y transición a los hogares más firmes. Harrison me gustó lo que dijo, Longmont sí necesita en donde dormir las personas sin hogares. Loveland ha tenido éxito con iglesias, han tenido tornado para permitir lugares vigilados para los que no tienen hogares. Entonces, hay un fondo que podría participar con las iglesias, podríamos desarrollar esto en Longmont. Habiendo pasado de, acabamos de la organización que recauda fondos para las personas sin hogares, acabo de participar en eso y es más que necesario que necesitamos. Ahora contamos con la generosidad del servicio de iglesias. Creo que queda claro que proporcionar albergue para personas que no tienen hogar no es todo. Hay que tener otros recursos, comportamiento, manejo sobre salud mental, uso de sustancias ilícitas y drogas y todo eso podría ser la transmisión que podemos proporcionar. La próxima pregunta lo contesta primero el candidato Chris Waznick, seguido. El estado de Colorado paga 10 horas de educación temprana. ¿Cómo ayudamos a los padres con lo demás? Bueno, acabo de hablar con los miembros del Art Center y hablaban ellos de que ellos proporcionan guardería y lo que les preocupaba a ellos es que se les hace difícil hallar maestros. Así que yo pienso, muchas veces vemos esos problemas y pensamos en micro soluciones, pero que las soluciones de hecho tienen que venir de parte de un macro lente. No basta con proporcionar más dinero, más incentivo. A las familias uno tenemos que ver sistemáticamente el motivo por el cual no tenemos guardería adecuado en nuestra ciudad. ¿Y qué funcionaría para la familia? Yo me cría cuatro hijos. Yo sé que es difícil encontrar buenas guarderías, pero sí tuve éxito. Hallarlo en mi barrio y eso en realidad funcionó mejor. Fue prestadores de servicios privados. Es interesante porque podíamos hacer tratos. Quizás pues alguien necesitaba mis servicios y yo le ayudaba a ella con su contabilidad a veces. ¿No? Candidato Wasik. Estoy muy honrado desde la Alianza de Educación Temprana que buscaba mejores, soluciones más amplias. Propusimos un distrito especial que yo habría invertido 10 millones de dólares en nuestro entorno de educación temprana. Estamos aquí en Longwood, pero no sigo adelante a esta medida, vamos a seguir luchando por ello. La vez, la ciudad tiene la oportunidad, están trabajando con TLC Learning Center para crear un centro. Tenemos muchos proveedores que tienen apoyo adicional en la educación temprana. La candidata Earl, bueno, pues habla de Alianza de Childhood Alliance, es un buen lugar de Punto de Partido Verso de Colorado. Solo daba dos horas. Y yo creo mandar esto a Edem, pero no es único a Longwood. Es un problema a nivel estatal. No estamos hablando de macro soluciones. Me gusta. También hay que enfocarnos a nivel estatal. Les hagamos más para que la gente darle mejor fondos a las iniciativas a nivel estatal, incluyendo la ciudad de Longwood. Gracias. Lo siguiente. Primero lo va a responder la candidata Huásin, luego candidata Chris. Así que la pregunta viene siendo miembros del consejo. Muchas gracias. Les pregunto a los residentes por qué no se nos permitió construir, de votar sobre este asunto, X o Y. Y llega, en su opinión, a la balance de la política y la diferencia con lo que se vota públicamente. Dice algo, casi lo mismo, tenemos demasiados votos o el consejo es demasiado poderoso. La pregunta es buenísima. Así que, primero, yo quería asegurarme que es muy claro, muchas medidas en nuestro papeleta tienen que ver con Saber. Tenemos que mandarle a los votantes medidas e impuestos. Tenemos que votar en eso directamente. Así que muchos de los demás artículos que se recomiendan, de hecho, en la papeleta de este año no lo vamos a ver. Lo que es más importante, en realidad, la participación de parte de la comunidad como concejales. Yo creo que es bien importante que hagamos participación comunitaria directa. No solo los que se presenten en el comentario público, para llegar a un comentario público requiere cierta cantidad de privilegio. Tenemos que ver con la comunidad como concejales, directamente a los individuos, a las organizaciones que hacen el trabajo. Y luego, luego nosotros podemos asegurarnos que tenemos tiempo suficiente como para incorporar, traer esas voces a las cámaras, a las salas del consejo, para que podamos escuchar. Bueno, ¿puedes hacer esa pregunta de nuevo? A los consejales les preguntan, a los residentes, los residentes preguntan por qué pudimos votar, en cuanto es el equilibrio de lo que se pone a voto popular y lo que lo eligen los representantes. O tenemos muy pocos votos, el consejo es muy poderoso. O que el consejo quizás sea demasiado poderoso. Hablando de por qué no pudimos votar, cuando están hablando de cambios en las políticas que sucedieron durante las reuniones del consejo. Y lo que sí quisiera decirles, muchas veces las reuniones del consejo son bastante largas, y es muy difícil que la gente se reúna todo el día cuando se pide testimonio público. También quisiera decirles que la información del paquete sale hoy en la mañana para la reunión de la noche, o tienen suficiente tiempo para repasar esa información. A veces los paquetes son 300 páginas de largo. Gracias. Candidato Earl. Yo creo que están haciendo lo mismo, que nosotros sí pensamos que el equilibrio de poderes sigue correcto, pero sería muy importante, en medida que hemos mencionado, cambiando el horario de las reuniones y variarnos para que la gente venga a venir a dar sus aportes. Cosas como asegurarnos que los miembros del consejo tienen horas de oficina abierta, estar accesibles y reconocer que si existe algún dato que es controversial, necesitamos tener actividades de extensión adicionales y poder excavar eso. Gracias. Primero lo va a responder la candidata Chris, seguido por la candidata Watzik. ¿Longmont debe instalar estos medidores de estacionamiento para reducir la cohesión de tránsito en el centro? Bueno, buena pregunta, en realidad. Les puedo decir que los negocios no les gustan los medidores, ¿sabes por qué? Porque no les gusta eso los negocios, porque creen que van a prohibir que la gente participe en sus funciones o en ir de contra de sus clientes. La verdad es que los medidores, lo que motivan a los clientes que entren, saquen lo que necesitan realizarse para que les ganen el medidor. De hecho, hay más rotación de personal de clientes cuando se instalan los medidores de estacionamiento. Y los negocios les puede ir mejor con medidores de estacionamiento. Es un gran gasto para la ciudad. Es una medida que usa la ciudad. Es más de un impuesto sobre el uso, no lo va a pagar a nuestro uso. Es una manera efectiva de manejar esta estimada para el Departamento de Transporte. Gracias, candidato Hatzik. Sí, pues, algunas cosas que están pasando aquí. A medida que el candidato Christchard hizo vención, definitivamente hayan preocupaciones que estoy escuchando de negocios o cambiar. a medidores, pues, si van a usar menos tiempo la gente, pero es otra cosa de un cambio conductual. Tenemos un estacionamiento de Collier que va a usar la gente para pasar mucho más tiempo en su orden del centro. Se va a ir para unir y que viene la gente, se va a ir peleando por estacionarse y yo llegué al segundo piso de esa cochera de estacionamiento. Así que queremos asegurarnos que la gente está pensando en estacionarse en el centro de manera diferente. Quisiera ampliarlo más allá de estacionamiento. No me gusta los medidores, ni la respuesta, ni lo que... Pero también falta estacionamiento. Todos los ingenieros, ellos durante otros medios de tránsito pueden estar bien caminar y tomar bici para el centro. Así que, en realidad, lo que teníamos anteriormente, no hicimos los extremos de la ciudad cuando lo hizo. Así que, si ustedes están en New Orleans a las 4 de la mañana, no se paran en los autobús de 4 o 5 p.m. Es algo que se tiene que cambiar. Yo creo que trabajando con el mercado de tránsito es una manera de resolverlo. Sí, gracias a la siguiente pregunta, primero la va a responder el candidato Chris. Y la pregunta del tránsito, nosotros hemos estado en un área que no cumple con las condiciones de prohibición sobre el plomo. ¿Puedes explicar lo que es y cómo va a disminuir los niveles locales localmente? ¿Ahora es lo mejor por explicarlo? Bueno, no es mi área de pericia, pero lo que tengo entendido en base a lo que he leído es que no estamos cumpliendo con las directrices federales en cuanto a contaminantes en el aire. Así que, ¿por dónde empezamos con eso? Como longa que está asegurándose de que estamos dando las herramientas para nuestros residuos, nuestros negocios, para reducir nuestras emisiones. Y eso siempre hace cumplir con la meta de 2030, si no se potencia poder y si incluyen casas electrificantes para salir a una casa con casa de su vez. Y de esa manera se puede compartir esto de manera equitiva. De otra manera, sacando los carros con combustibles, las carreteras, moviendo de un equipo viejo y feo. Pero tenemos que estar que entre miras el futuro selectivo. Pero se trata de una transición, de trabajar durante el tiempo. Ahora seguro que estamos reduciendo nuestras emisiones y no al contrario. Candidata Chris, necesito que me lea esa pregunta de nuevo, estaba larga. Estamos en un área de no cumplimiento con la prohibición sobre el ozono. ¿Cómo te explica lo que quiere decir? ¿Cómo debe ser su parte para reducir esos niveles de ozono de manera indicada? Bueno, yo creo que Harrison describió el problema complicado del ozono de lo mejor. Yo quiero brincarme eso. Y una de las cosas que están nos afectando a nosotros, es no solo la altitud, pero el clima, en relación a que tenemos inversiones en el invierno. Algo que podríamos hacer para arreglar eso. Podemos crear creative community centers, porque tienes viajes muy cortos dentro de su barrio. Pueden ser cinco cosas mientras estar aquí contestando cuatro viajes para ayudar con nuestras emisiones y nuestro ozono. Muy bien, Candidata Walsing. Voy a considerar Harrison por tomar uno por el equipo. Y sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo con mucho de lo que dijo, en vez de hablar de lo que sucede cuando sabemos las respuestas. Como concejal, absolutamente hay momentos y temas en los cuales lo sabemos muy bien. Para mí, hacer actividades de extinción en organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, llamaría a mis hijos en Everett, Wilson, que están recibiendo a nosotros recomendaciones de políticas de abogaciones de las salas de la comunidad. Bueno, en siguiente preguntas, nos va a responder primero el candidato Walsing, luego la candidata Earl. Y la pregunta viene siendo, ¿ustedes apoyen una prohibición de acampar dentro de la ciudad de Longmont? Absolutamente no. Y voy a explicar. La prohibición de acampar desvía recursos de soluciones. Y lo hemos visto en las ciudades colindantes, cuando dedicaban dinero a la seguridad pública para mover a la gente de espacios. En teoría, espacios públicos. Lo que estamos haciendo con la prohibición de acampar son espacios públicos. Tenemos que invertir en recursos, invertir en lugares donde la gente puede ir para recibir el apoyo que necesita. Tenemos organizaciones de comunidad increíble, el Our Center, se asegura que la gente enseña estabilidad para que no entran a la indigencia. Tenemos nosotros Hope, que permite que la gente salga de esas situaciones para que sean cada vez menos frecuentes. En eso debemos invertirse en los problemas en nuestros parques. Vamos a trabajar con seguridad pública para encontrar soluciones alternativas. No voy a hablar de Lanyon Park, que instalaron luces que permitieron que el barrio se sentía más seguros en esos espacios. Las prohibiciones de acampar no resuelven los problemas. Tenemos que invertir en soluciones que sí lo hace el candidato Orall. Sí, agradezco las palabras tan gentiles. Yo sí, tienes toda la razón. Necesitamos prohibición de acampar en Longwood. Y eso vuelve a los recursos adicionales. Y como hablé anteriormente, es algo que tenemos que mirar a nivel regional. Creo que una prohibición de acampar que es moviendo a gente, seres humanos de Longwood, a Boulder, por ejemplo, es otras comunidades. Y en realidad es una manera de ayudar a la gente. Pudiera que ponerlo en el camino de vivienda, de acampar a una vida con viviendas y todo. Así que no creo que esa sería la manera de abordar a la gente que sea con indigencia. La candidata Chris, yo soy de acuerdo con ustedes, que los indigentes es una solución temporal. Hasta que tenga vivienda algo de acampar, es una solución temporal. Y yo no veo un problema con utilizar esa solución. Están construyendo un parqueadero de vehículos recreacionales en Mil, y no sé, y pueden ir y quedarse y acampar allí. Pero tenemos lugares bellísimos por todo el Well Carney Road, donde podemos compartir esa idea con medidores de parquímetros. Y tenemos un estacionamiento muy costeable para, en vez de prohibiciones de acampar. La siguiente pregunta, por supuesto, lo va a responder el candidato Earl y Chris. Y la pregunta viene siendo, ¿Qué harían ustedes para asegurar que la comunidad trans altamente marginados de Longwood se sientan seguros? Entonces, gracias. Entonces, yo le puedo decir, pero cuando le relato con un cuento, uno de los primeros que conocí en mi universidad me divulgó que era un trans. Fue la primera persona que había conocido mi vida como trans en mi universidad. No tenía comunidad en la universidad. Se sentía bastante incerto. Y algo que hice con otro amigo fue que fuimos al grupo residencial de vidas y hicimos que los tres viviéramos en un apartamento que fue técnicamente mezclado por género, pero no lo sentíamos así. Y vivíamos juntos y lo apoyábamos en la forma en que pudiera funcionarle. No sé qué realmente quieren o quieren ver los de comunidad trans en Longwood, pero yo quisiera decir que saldría, trataría la misma situación como hice en la universidad para hacer que se sientan cómodos en su hogar acá en Longwood y que tengan su amor y el hogar acá en Longwood. Gracias, Kevin. Chris, muy sensible su respuesta. Diana, Chris, no sé si están conscientes de que, pero hemos estado haciendo cirugías de personas trans durante muchos años. Eso comenzó en Trinidad, Colorado. Hemos tenido individuos en nuestras comunidades trans durante mucho tiempo. Creo que se trata de la diversidad. Puede ser complicado cuando las personas son distintas, pero eso es una pregunta de diversidad. Bonito, así hablando de, en región una, que tenemos un vecindario bastante multicultural en nuestro barrio, entonces es algo que podemos avanzar o aceptar con más facilidad. Gracias, candidato Waznik. Antes de nada, a cualquier persona trans que esté mirando esta noche o personas, amigos de las personas trans sepan que estoy aquí para asegurar su comodidad y su seguridad y apoyarlo. Sabemos que Boulder no es una localidad inmune a lo que es el antitrans odio que hemos visto, y en particular personas de color y mujeres. Tenemos promotores en la comunidad trans que están tratando de formar un comité de derechos humanos para poder manejar este tema. Estamos aquí para ustedes y los apoyo en toda forma. Gracias. La próxima pregunta, primero lo contestará candidato Chris y seguido por Waznik. La pregunta es que si la ciudad debe de subvencionar capacitación para los que proporcionan cuidado a niños dentro de casa. Otra muy buena pregunta. No soy muy aficionada a lo que son subvenciones, pero sí tiene un plan y un plazo de tiempo durante el cual va a durar y metas, muchas veces estos programas pueden sí funcionar muy bien. Creo que se vuelve difícil cuando tiene un plan de programa de capacitación y no lo implementan muy bien. No sabía cuántos van a aplicarlo o cuántas personas van a sacar provecho de esto y no saben cuánto tiempo debe demorar o cuánto tiempo debe durar, etc. Entonces, tenemos que considerar todo esto antes de subvencionar un programa así. Habiéndolo dicho, es importante que el cuidado de niños sea un servicio seguro, asequible, costeable y que haya consistencia en la forma en que se rinde o se proporciona este cuidado de niños en nuestra comunidad. Gracias, candidata Wasik. Quiero darle seguimiento a lo que dijo mi colega. Hay currículum que existen que se han desarrollado, evaluado. Dos de los proveedores a nivel estatal son clientes míos y sé que funcionan estos programas. Proporcionar esta clase de esto de Family Friendly Neighbor Care que es FFN es importantísimo no solo para asegurar de que tengamos así todo lo que es el entorno de cómo criar a los niños y cuidarlos, sino que hacerlo en forma responsable. Ciertas comunidades quieren criar a sus hijos en su casa y deberíamos de apoyarles a ellos también. Candidato Earl, es un tema sobre el cual desconozco un poco, claramente puedo decir que yo al hablar sobre el tema de cuidado de niños hablamos de estos temas o sea antes es importante que demos apoyo y capacitación y que traigamos más personas aquí en el sistema de cuidado de niños porque es un escombro notable en no solamente en rendir este servicio en la comunidad y el costo y las instalaciones pero tener el personal bien capacitado y que puedan avaliar de recursos necesarios para realmente implementar esta clase de programa en nuestra comunidad. Gracias. La próxima pregunta es las pautas de las asociaciones de dueños de casa H.O.A. pueden muchas veces sobrellevar o este dominar lo que es son las pautas municipales. ¿Está de acuerdo o quiere cambiarlo o está porque opina que está bien como tal? Comencemos con usted candidato Chris. esto es difícil para mí. He escuchado los pros y los contras en cuanto a los H.O.A. y he tenido experiencia con ellos. Tengo conflicto sobre esto. Creo que son entidades que son buenas en cuanto a organizar vigilancia en vecindarios traer unir a la comunidad a veces se vuelve un poco de sociedad de policía. entonces también hablando de por ejemplo de implementación de zero escaping o de implementación de solar a veces ellos salen salen fuera del tiempo con lo que es lo más oportuno o más nuevo y a veces son difíciles en cambiar así que puedo yo no sé titubeo en esto yo podría escuchar un poco más de ustedes en mi vecindario no tenemos H.O.A. así que o asociación de dueños de casa así que no contamos con eso pero otros sí así que quisiera escuchar de ustedes lo que indica la comunidad antes de tomar decisión candidata Wasik siempre en una bandera roja sube cuando escucho de grupos que está tratando de bajar las ordenanzas de la ciudad quisiera bien saber sobre ejemplos específicos sobre esto antes de tomar o responder en forma definitiva escuché de uno que me apoya que su asociación estaba prohibiendo utilizar placas en su sus patios eso es algo constitucional que los H.O.A. están infringiendo los derechos constitucionales es algo que hay que hablar en nuestras juntas bueno candidato Earl yo vivo en una comunidad con H.O.A. así que he experimentado trabajar con ellos por dicha se han navegado con mis vecinos muy buenos y creo que es problemático cuando interrumpen los códigos municipales y ordenanzas municipales y hay que tratarlo si es así en términos más amplios salió esto en la junta de la semana pasada del consejo municipal dado la escasez de desarrollo en nuevas comunidades tenemos que regresar a hablar sobre el tema de poner H.O.A. en nuevos desarrollos esto concluye la segunda ronda de preguntas y respuestas y final ahora le damos oportunidad a cada quien a dar un comentario de cierre clausura comencemos con candidata Wasek un bien maravilloso si todavía está mirándonos gracias se lo agradezco yo estoy exhausta me imagino que ustedes también agradezco el tiempo que han compartido con nosotros la participación de los votantes en la comunidad es tan importante yo tengo unos colegas acá impresionantes que me acompañan con una pericia muy importante pero en diferencia a votarlos por ellos o por mí para mí mi carrera ha sido en servicio comunitario conozco las organizaciones que están en eso porque trabajo con ellos he sido parte de las juntas en que manejamos el tema de personas sin hogar yo puedo asegurar que los del consejo municipal estén trabajando en forma eficaz y traigo esto al puesto y también especializo en lo que es participación comunitaria y esto lo hago todos los días en mi trabajo y aseguro que las voces se escuchen no he podido hablar sobre lo que es hacer accesible lo que es la participación de todos pero encuéntrenme en mis medios sociales donde pueden aprender cómo funciona el gobierno municipal candidato gracias por mirar esta nueva public media y League of Women Voters gracias por la moderación de ustedes gracias por mantenerlos así enfocados gracias por su charla esta noche y los candidatos todos tenemos estamos bien agradecidos de tener tantos candidatos dispuestos a ponernos aquí a representarnos y gracias a todos por su participación y les digo que voten y participen por la respuesta que he dado esta noche yo me enfoco en el sentido común y no de otras cosas me enfoco en políticas reales y asequibles para hacer mejor Longmont mucho no repasamos esta noche hay muchas cosas que pueden aprender a visitarme en mi sitio web les hablo a todos o a cualquiera que quisiera hablar sobre lo que es lo que hago en la ciudad gracias y unense conmigo para luchar para lo que es affordable y sustainable Longmont gracias por votar por mi esta es una nueva generación en Longmont seamos fuertes y no con los bolsillos solamente con las imaginaciones la ingenuidad y el amor que sentimos aquí en esta comunidad vamos a hacer que seamos un círculo que nos acerquemos cada día más lo que va a ser enfocar en la la comunidad va a restaurar los vecindarios lo que es tener bibliotecas policía y supermercados van a ser más fuertes nosotros queremos fomentar lo que es el corredor de Longmont comercial y como consultante de negocios yo puedo facilitar este aumento encuentro más información en mi sitio web podemos reconstruir el Loma que amamos y nuestros hijos pueden prosperar como nosotros hemos hecho gracias a mía y Harrison por acompañarme esta noche y gracias por compartir su tiempo y sus opciones y sus opiniones gracias a todos por esta noche y esto concluye nuestro debate el debate final y el que sigue comienza dentro de una hora así que para ustedes en la audiencia pueden quedarse irse o pasar un tiempo en el lobby hablando con los candidatos y recogiendo volantes de los candidatos si optan por quedarse aquí no regresen más tarde que 15 minutos antes del próximo debate va a haber un parpadeo de luces y vamos a señalarle entonces la liga de mujeres votantes y sustainable resilient gracias de nuevo por su apoyo